Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de PlinTV. Soy Juanma, seguramente me recordaré de otros grandes éxitos como está Google Flow y la pregunta maldita y Bohemian Coding. Hoy viene Juan otra vez de nuevo a enseñarnos sus trucos y su magia, la magia que él hace. Cuéntanos Juan. Pues nada, he estado con un proyecto entre manos, lo he llamado Cámara TF y es un poco una mezcla de un montón de tecnologías que hemos estado tocando para Tailwind Traders Mobile, que es una serie de aplicaciones de referencia que hicimos para presentar en el build del año pasado y me he centrado en una de las partes en la que estuve trabajando que era de AR, era una experiencia de AR, donde... ARRR, ARRR, pirata ARRR, y un poco lo que queríamos enseñar era que podíamos hacer algo aproximado a reconocimiento en tiempo real de objetos, es decir, Object Detection en tiempo real utilizando los frames de la cámara, la preview de la cámara, y el objetivo a nivel, digamos, de Tailwind Trader era ciertos objetos que se vendían en esta aplicación en Tailwind Trader, que al final es como una tienda de mentira, pero como de jardinería, de bricomanía y tal, para hacer cosas en casa, pues identificar un casco de obra, identificar también un multitool, una especie de herramienta... ARRR, de MacIber, lo que usa MacIber, lo que usa MacIber y otras herramientas más. Entonces, me voy a centrar solo en esa parte de la demo y enseñar un poco en un proyecto chiquitito que he estado trabajando en Github, que se llama Cámara TF, que lo estoy enseñando ahora mismo, un poco las tecnologías que tenemos, ¿vale? Venga, comédate ahí a ver cómo has hecho esta magia negra. Vamos al lío. Me he centrado solo en... vamos a cerrar aquí porque tengo mucho abierto. Al final me he centrado solo en Chamarin Android, ¿vale? La aplicación de Tailwind Trader era Chamarin Phone, porque además enseñábamos otras criaturas, pero bueno, me voy a centrar solo en Chamarin Android. Al final lo que tenemos es una Activity, donde básicamente lanzamos a un Surface View, que se llama Cámara Surface View, la cámara trasera del dispositivo, ¿vale? Va a tener cámara, ¿vale? Una cámara real. Entonces, vamos, paso un poco a meterme muy por encima por el código, porque tenemos muy poquito tiempo. Básicamente queremos mostrar al usuario una preview de la cámara y cada frame analizarlo, ¿vale? Entonces tenemos, pues, un Surface View del que le damos, lo inicializamos, ¿vale? Le establecemos aquí un callback para que vaya recibiendo todo el... cada frame. Y después instanciamos un Camera Analyzer que, digamos, nos va a servir para recibir cada frame. Vale. Vale. Me voy a meter un poco... aquí había una serie de retos, digamos, por el hecho de hacerlo en Chamarin Android y por el hecho de ser un procesamiento bastante costoso, porque para poder cada frame analizarlo, necesitan, pues, utilizar la GPU, perdón, utilizar la CPU y, digamos, utilizando un modelo, una red, digamos, que sea rápida, poder identificar, sacar, digamos, los bonding box, porque lo que estamos haciendo hoy es detection y poder representar esa información que nos da la red en pantalla. Entonces, necesitamos un poco... Agilidad, ¿no? Y velocidad, ¿no? O sea, cada frame que va capturando la cámara se va a analizar y va a situar un marco en donde está el objeto que está reconociendo en tiempo real. O sea, aquí hay que aprovechar los milisegundos al máximo. Mira, si queréis, por enseñarlo directamente, os lo voy a enseñar ejecutando, ¿vale? Vale. Aquí se... Voy a quitar esto, si no, no se ve. Pues aquí se ve un poco, en tiempo real, cómo identificar el casco, ¿vale? Y por abajo incluso se ven un poco de estadísticas que he sacado para irme guiando y viendo, digamos, dónde están... cuál es la parte del procesamiento que más tiempo conlleva y poder ir optimizando y mejorando esas partes. Eh... ¿vale? O sea, el código que encuentren aquí en el repo está optimizado al máximo para que se tarde poco. Todo lo que, bueno... He intentado, he intentado primero que sea el mínimo código posible, que se lea bien, ¿vale? Es decir, por ejemplo, he utilizado con hardware camera en vez de con hardware camera 2, que es en Android la API más típica para poder tratar la cámara. Sí, de hecho, incluso está deprecada, ¿no? Sí, de hecho, está deprecada, pero lo he hecho un poco en favor de facilitar la lectura de lo que es la inicialización de la cámara, ¿no? Si queréis me puedo meter así súper brevemente en el... en lo que es la inicialización de la cámara, ¿vale? Lo he llamado camera controller y... pues básicamente aquí tenemos un setup de la cámara. eh... y bueno, básicamente pues eso. Eh... seleccionamos la cámara trasera, ¿vale? Eh... aquí vemos que es la cámara back. Eh... sacamos un poco de información de cuál hemos seleccionado, cuál estamos abriendo. Eh... establecemos una serie de settings, eh... como por ejemplo es que queremos que de forma automática haga autofocus, queremos que el formato de cada frame de la preview venga en... en NV21. Esto es uno de los... uno de los primeros escollos y problemas que me encontré para poder hacer un procesamiento rápido. Porque, digamos, a nivel hardware, lo... el sensor directamente es lo que te... bueno, tú lo configuras para que te dé N21, que es un... una forma de codificar los colores, que no es la más clásica como puede ser RGB, que además es lo que... espera... el tensor de entrada de la red... de la red que estoy utilizando en... en TensorFlow. Entonces ahí había que hacer un procesamiento para, básicamente, pues cambiar los colores y cambiar los canales. Y tenía que ser eficiente porque... mmm... pues tenemos una imagen que es bastante grande, si queremos que sea de calidad. Tenemos que, primeramente, convertir... eh... convertirla a RGB y después... adaptarla para que la entrada de la red... eh... reciba esa imagen y pueda procesarla. Claro, porque la red no requiere... o sea, la red no requiere... o sea, la red requiere... que las imágenes sean... de cier... tenga ciertas características. No puede... En este caso, eso es... eh... tiene... tiene un formato de entrada... tiene unos tensores de entrada... un tensor de entrada y unos tensores de salida, que son matrices, en el fondo. y... en el... para la red que... la red que he utilizado... eh... es... eh... ssd mobile net... eh... multibox... es... es una red de... de tensorflow... que lo que te permite es hacer object detection... y lo que le das de entrada es una... eh... una imagen RGB... eh... de 300x300... eh... es decir... escalada a 300x300 y... eh... lo que te devuelve ya directamente son... bonding boxes... de... cada una de las... de las... de las clases... de las... de las entidades que... que busca dentro de la red... pues cada una de las clases... el score... donde se encuentra... y... cuántas... cuántas entidades ha encontrado... son... son esas cuatro entradas... o sea... y en cada frame... o sea... cada frame que nos da... se lo tenemos que... tenemos que adaptarla... a la... para la entrada de la red neuronal... esa... y que la red neuronal nos lo devuelva... con las coordenadas... esa... y nosotros... y pintar en... pintar en pantalla... eso... a grande rasgo... eso... por cada frame... si... aquí un poco configuro... el formato... eh... la resolución... y... esto... eso está montado... eh... lo que... vamos... he utilizado otro proyecto... que se llama... Fast Android Camera... eh... que lo que te permite es... mmm... es justo... justo este... este paquete Nugget... eh... que es una... es un... wrapper... de... una serie de... métodos... de... com hardware camera... eh... que no están... expuestos... en el binding de... chamarín Android... eh... que te permiten tener acceso... directo... al... puntero... digamos... nativo... de la imagen... del frame... ¿vale? porque... si utilizas... digamos... ByteArray... estás haciendo... como... estás... digamos... haciendo... marchaling... estás... moviendo... todos esos bytes... del mundo de... de Java... del runtime de Android... al mundo de... mono... al mundo de... 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 entonces... para evitarte un poco eso... pues... esta librería lo que te da es... eso... un... 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 básicamente... este... este... fast... Java... ByteArray... y con eso ya... pues tienes... no... no... no penaliza tanto... el... el tráfico de memoria... y el... el GC no... no está... constantemente saltando... y esto es... esta es la parte de la magia negra... esa para obtener... y arañar... microsegundos... milisegundos... claro... esto es una zona crítica de código... tienes que ir arañando ahí... todo lo que puedas... y... esto es parte de... que sería justo en esta parte... eh... handle on preview... frame ready... en este momento... eh... tenemos... cada frame... eh... en forma de... fast Java... fast Java byte array... que es lo que he comentado antes... y aquí... pues tenemos una task... donde... mmm... digamos... realizamos todo el... procesado del frame... voy a... voy a meter aquí un poquito dentro... esto es una inicialización porque... mmm... inicialmente no sabemos... cuál es el width, el height... y el... la... la orientación que tiene la cámara... una vez que lo tomamos del primer frame... pues ya... inicializamos una serie de... de array de entrada... y de datos que nos sirven... para la entrada... vale... al final... lo que hemos dicho... tenemos el frame... tenemos un... puntero... eh... un byte pointer... digamos... puro y duro... a... al... al array... del frame... y ahora lo que hacemos aquí es... hacer una conversión de Jupe... que era... Jupe es... es igual que... NV21... que lo enseñaba antes... que era como he configurado yo la preview... lo pasamos a... a RGB... vale... para... para hacer... lo más rápido posible esto... pues igual... he utilizado aquí código nativo... eh... a través de Paintbox... y una librería aquí... eh... una librería nativa... vale... que tiene... nos podemos meter aquí un poco... dentro del código... pero al final... pues... consiste en... tratar los canales... y hacer un... una conversión de... de Jupe a RGB... de Jupe a RGB... vale... entonces... Seguimos arañando... microsegundos... vale... todo... todas estas... todas estas zonas... las tengo... digamos controladas... con un stopwatch... y voy reportando... guardando en un... una variable... así global... de estadística... y... después lo pinto... que son las estadísticas... que habéis visto antes... eh... en este momento... tendríamos... eh... la imagen... en ARGB... en ese momento... necesitamos hacer... un escalado... a 300x300... y una rotación... si... si toca... porque... lo normal... en todos los móviles... que yo he probado... es que venga... 90 grados... vale... eso... vale... pues eso también hay que hacerlo... en este caso lo hacemos con Skia Sharp... y... hacemos igual... nos aprovechamos de que Skia... eh... está en código nativo... y el rendimiento es más que bueno... vamos... y después... el último paso sería... el... el reconocimiento... eh... pues en este paso... es igual... ya tenemos en este punto los colores... y lo que hacemos es... tenemos ya un... un... inicializado el modelo... vale... SSD... MobileNetv1... y... pues eso... básicamente... mmm... inicializamos el tensor... inicializamos los datos de entrada... invocamos... y obtenemos los tensores de salida... y... aquí podéis ver... pues los bonding bosses... las clases... los scores... y el número de detecciones... ¿vale? eso es ya lo que nos... nos lo devuelve ya la... la... la red neuronal... donde ha detectado el objeto... y todo ese informe... eso... yo lo vuelvo a guardar aquí en... STAT... y... eh... básicamente en la activity principal que teníamos... pues lo que hago es que lo pinto... y lo pinto... igual con Skia... porque como ya lo tenía para... el... el... hacer el escalado y el... y la rotación... pues... básicamente aquí se está viendo... como pinto... eh... en particular aquí los bonding bosses... que es lo más importante... para que se vea el... el cuadradito blanco alrededor del objeto... eso... y Skia Char... porque es una... es bastante... óptimo su funcionamiento... su rendimiento... funciona muy bien... la verdad que lo hemos utilizado... también en Telwin Trader... utilizamos Skia... funciona muy bien... y... y tal... y nada... el objetivo un poco es... eh... eso... las mínimas líneas de código... que enseñen... cómo conectar... digamos piezas... de... tensorflow... la... la... la cámara nativa... esquia Char... para el procesamiento... arañándole... milisegundos... al tiempo... exacto... y... y nada... un poco... la parte de por ejemplo... de entrenamiento... para... hacer... eh... transfer learning... sobre... la red... digamos... sobre una reconocida... hacer transfer learning... para que aprenda... el tema del... del casco... cualquier otra entidad... no nos vamos a meter... porque... es otro mundo... aparte... partimos de que tenemos... ya una red neuronal... ya entrenada... un poco... solo era... un poco... resolver a nivel... más técnico... esta parte... la parte de... en... móvil... hacer esa identificación... vale... esto es... lo tienes en un report tuyo... eso... lo tengo aquí en... en este report... en... lo pondremos también... en la descripción del vídeo... y... estaríamos encantados de eso... de que nos metierais... pull request... issues... y que... si... podemos seguir arañando... y ganando rendimiento y tal... pues... eh... super bienvenidos... porque... yo creo que hay mucho margen de mejora... hay... en particular... una de las... partes que he estado viendo... es que... ahora mismo... toda la inferencia... toda la... toda la evaluación de TensorFlow... se hace... digamos... en CPU... eh... habría... forma de utilizar la GPU... con un... delegado de GPU... que he visto que... que se está... que se han metido... hace poco... en TensorFlow Lite... así que... pues... si alguno... hacéis un... pull request... a este... a este report... eh... mejorando lo que dice Juan... no dudéis... eh... mandar también... a juntar vuestro currículum... vale... que estaremos encantados... de... acogeros... pues... nada más... ¿no? nada más... muchas gracias... y no os perdáis... el próximo PlayinTV... así que... hasta luego niños... de... el próximo joel... contrás... yo... te pobres...